En las previas, J-J-J-Jayco, DJ Mamacita, no sé usted confiada Si tus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ellas conmigo creí que la pasaba Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente? ¿Cómo tenía gente? Cuando te pagan con traición Ay, cómo duele el corazón Dígame a ver, dígame usted Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor Para donde no ya acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Ay, me volvieron mujeriego, bebedor Para donde no se acabaron Con este amor No, 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 no Ya no Y que creíste, mala mujer Que yo te iba a rogar o a llorar por ti Terror, mujer Porque de ahora en adelante Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor Para donde no ya acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie, no, 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 no Ay, me volvieron mujeriego, bebedor ¿Para dónde no te acabaron con este amor? Chiano Y para mi gente linda del Ecuador Y con Vega Producciones Ay, Suyana Para todo el Perú ¿Tú sabes? Servanón, Perú y Ecuador Para gozando a ustedes ¡Uno, muchachito! ¡Pero! Yo ya sé qué haré Cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas De verdad lo haré Y yo ya sé qué haré, qué haré Cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas De verdad lo haré Te diré cuánto me gustas Cuánto tú me encantas Y que la verdad Tú me muero por tu amor Te diré cuánto me gustas Cuánto tú me encantas Y que la verdad Yo me muero por tu amor Yo solo quiero amor Amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor Yo solo quiero amor Amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor Corazón, amor, amor, amor Te diré cuánto me gustas Cuánto tú me encantas Y que la verdad Yo me muero por tu amor Te diré cuánto me gustas Todo tú me encantas Y que la verdad Yo me muero por tu amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor No sé cómo decirte Y que es que tú Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo amor, 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 amor Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas matar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor ¿Más de mí qué te puedo dar? Si hasta mi vida es tu propiedad Si hasta tu cuerpo tu amor me entira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Música Música Que triste me siento yo Desde el día en el día que se fue Para nunca más volver Me consola mi vivir Será Un más sueño pasaría Él era mi gran amor La razón para vivir Sin él no sonreiré Suspirando viviré Será Un más sueño pesadilla Será Un más sueño pesadilla ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Qué frío siento yo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se está brillando el sol El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El día en que lo perdí El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El dolor llegó a mi corazón El dolor llegó a mi corazón Lloras Lloras, lloras Mira cómo lloras Oye, serpiente A mí tú no me mentes Sufres, sufres Mira cómo sufro Cuidado, serpiente Cuidado, serpiente Cuidado, serpiente Cuidado, serpiente Cuando andar nadie lo siente En el paraíso Yo caí en tu hechizo Y apareciste siempre en las flores Te confundiste con sus colores Te complaciste con tus favores Luego me hiciste sentir de amores Que bien viviste, que no querías Hasta llorabas cuando mentías Ya ves mi amor, derramaste un canto Después de habernos amado tanto Jacob DJ Caribeños de Guadalupe Hasta una mirada Y un solo beso tuyo Me hace soñar, me hace sentir Que me encuentro en el paraíso Agua que calma mi sed de amor Y el aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tu amor Todo eso con solo un beso Vivo, por tu amor Yo vivo, quiero Que me ames por siempre Vivo, por tu amor Yo vivo, quiero Que me ames por siempre Amor Vivo por tu amor Con sentimiento para ti Con sentimiento para ti Caribeños de Guadalupe Lo que pensaba que en el amor Todo era lindo, color de rosa Pero la chica Pero la chica, la más hermosa La ha destrozado mi corazón Por eso ahora Quiero tomar Con mis cervezas Quiero brindar Para olvidar a mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas Y nada más Y esta vida Se terminará Te olvidaré y beberé Una, dos, mil cervezas Malo, mujer Con sentimiento para ti Caribeños Caribeños ¡Te vuelve! ¡Te hurton de жить! ¡Te vuelve! ¡Teute! ¡Te vuelve! ¡Te hurton de depressing! ¡Te vuelve! Eres el canto de mi vida, sin tu amor me siento morir Los días, las noches, soy testigos del Ibex, tu amor que siento por ti Amor, amor, ven que sin tu amor me desespero, eres la razón de mi existir Los latidos de mi corazón se están apagando lentamente, necesito el aliento de tu amor Los latidos de mi corazón se están apagando lentamente, necesito el aliento de tu amor Yo ya, somos los marces de Kukalaj, Klayo Kukalaj, Klayo Señor, me alejo del amor, me alejo de tu amor, porque no puedo más En el amor solo encontré dolor, por eso hoy del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión, un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición, con tu traición me di cuenta que el amor no es gracia para mi, no soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, solo con mi, no soy para el amor Desde hoy me siento libre, 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 ya que he renunciado al amor Desde hoy me siento libre, 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 ya que he renunciado al amor Los geniales Los geniales Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión, mi única ilusión, por siempre será tu amor Bueno, una linda canción para ustedes Y así lo bailan Chilinos ¿Cómo está la gente más chelera? Nosotros somos amigos de espectáculo Medusa Los maronchilinos Grupo tiempo Baracay 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 Maracay 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 Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Por siempre serás tú Te recordaré La primera vez Que te entregaste a mí Que te hice mi mujer Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión mujer Tú, tú, tú también Así ¿Dónde te los hinchas? Grupo Viento, ríos a manos Suena, suena, chivinos Grupo Viento Ahora que hay Fuiste el sueño Más hermoso de mi vida Fuiste el que abrió Las fuerzas de mi corazón Como que eres tú Que te olvide amor Y cada día te quiero más y más Como que eres tú Que te olvide amor Y cada día te quiero más y más Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Pero en una asesina que mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Somos la única Tropical De Sechura He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres tu vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decían Que tú eres una gata de sorpresa Y angelito inocente Que vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos De mis tormentos Después del peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una asesina que mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver La primera potencia musical del Perú Y todo empezó En el colegio A la edad de 16 años Historia Que siempre quedará Marcar el balazón Todo empezó como una historia Y amor Entre tú y yo ¡Pichado! Y la mano de los arriba ¡Pichado en uno! Euro Music, Aria Producciones Discocienda Eriki Discocienda Jocelyn Cuando se soñan de amor Como un juego empezó Desde la adolescencia El amor no daba Me buscabas para ir El viento más lejos Para mirar el sol Cuando se aportaba Tus momentos en risa Que no me buscaba Entre tanta gente Con la mirada Y sus agonías Cada vez me encuentro El amor entonces Que se anunciaba Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Tú y yo Con el amor Fluyendo en el corazón Tú y yo Tú y yo Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Con el amor Fluyendo en el corazón Tú y yo Y todo empezó Con una historia de amor En el colegio En el parque En la iglesia Vendo producciones Tengo tiendas Jale Producción de Luchín Producción de Huizo ¿Y para qué me van a decir? Ilusión de amor Terminó La secundaria Y te dije Me voy a hablar con ti En la despedida Mi sonor Dioraba Y mi corazón No me dejaba Para creer Tu recuerdo Y tu recuerdo Y si no resistí Y cuando regrese Te encontré a mí Con el mismo A mí A nuestra pasión Yo me pillaba nunca Sin pararme de ti Tú y yo Por ti Tú y yo Tu recuerdo Una historia bonita De amor Tú y yo Por ti Tú y yo Con el amor Brotando en el corazón Tú y yo Por ti Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Con el amor Tú y yo Con el amor Brotando en el corazón Mira, maldito Un salido Vamos, tu tío Para que quede su bote Aquí estamos Vamos, vamos, va a estar Aquí está el sope El sábado Pacífico Vamos, el sábado Y sin amor Y sin amor De líder Este 27 Estamos en mi room 29 Y room Ahí Jacob Dj Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Aguante mis ojos La criminal Aguante mis ojos La criminal Ábreme las penas Quiero matar mi amor Ábreme las penas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Se ve sin caer Yo la quiero olvidar Se ve sin caer Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar en negrita Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que al morir en tus ojos No llores por este amor El que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el atento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Y las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Así Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Ahora te quieres continuar Y ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal Seis sueñitos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño O que es lo que pudo verás Por qué jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para no tardar en tu vida Una alegría tendrás Mi perdón, mi olvido Dime que me equivoqué Oye lo bien, Aguamarina, Aguamarina ¿Dónde está la gente Trabajadora? Aguamarina Dime que me equivoqué Trabajadora Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué ¡Gracias! 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 De la palma, arriba la mano, arriba y la palma Amor sincero, amor sincero Amor sincero, amor sincero Amor sincero, amor sincero La niña vuelve a expresar, la niña vuelve a expresar Y yo me engañaba Ahora tú quieres regresar, ahora tú quieres regresar Que no quiero amar Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Esa sufrida Que se hace mejor Que lo que quieres no te quiere Así es el amor Cuando tu alza te ama Así es el amor Cuando te olvidas no te olvidas Así es el amor Cuando te olvidas no te olvidas Ay no Aguavaría 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 Toda la mano viene arriba haciendo palmas Toda la mano viene arriba haciendo palmas Palmas Y esa novia es mía Música Música Aguavaría Con las manos para arriba Esa manita para arriba Bailando palmas Eso sí Música Y se reza el avión A la iglesia yo fui Y de la cara no A todos los pies lo ve Y la vida termina Todos los días te ve No quiero creerlo Ya no viene arriba Y se reza el avión Y se reza el avión Al iglesia yo fui Y de la cara no A todos los pies lo ve Y la vida termina Todos los días te ve No quiero creerlo Ya no viene arriba Y se reza el avión Y se reza el avión Al iglesia yo fui Y de la cara no A todos los pies lo ve La vida termina Todos los días te ve No quiero creerlo Ya no viene arriba Música Y ahora ¿Quién cantará? Yo, Chabulín Y vos, vos, Chabulín Y vos, vos, Chabulín Fue mi tallercito Que te hice mujer El solito saber Que te quiero mi amor El solito saber Que te quiero mi amor Pasó mucho tiempo Y plata quité Solo con mis manos Mucho trabajé Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos casar Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos casar Música Ya no llores Irma Tampoco De Mérida Ahora María Nochecita Para Guajajaja Música Para Guajajaja Para Maravilla Música Y para Maravilla Música Era mi pobrecito Cuando te conocí Y fue mi tallercito que te hice mujer, el solito sabré que te quiero mi amor, el solito sabré que te fuiste mi amor Pasó mucho tiempo y plata canté, solo con mis manos mucho trabajé Solo con la muerte me podrán quitar, las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podrán quitar, las ganas de verte y podernos casar Baila, baila, baila guambrita, baila, salta, salta, salta guambrita, salta Hey hey, hey hey, hey hey ¡Vamos! Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo te tengo que esperar Así, 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 perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Baila, baila, baila guambrita, baila Salta, salta, salta guambrita, salta Jacob Nilo Producciones Por todo el Perú Baila, baila guambrita, 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 Baila conmigo Perú, sonido dos mil, y a la foto Y yo debemos comprender, que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito, me siento feliz, de estar siempre muy juntito a ti Cuando el día vaya lejos de aquí, no quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito, no debes sufrir, quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón, lleno de emoción, y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor, tengo para ti, quiero verte siempre sonreír Sonido dos mil, y a la foto Y yo debemos comprender, que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito, me siento feliz, de estar siempre muy juntito a ti Cuando el día vaya lejos de aquí, no quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito, no debes sufrir, quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón, lleno de emoción, y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor, tengo para ti, quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Si tú dices quererme, eso es mentira Y cesa adorarme, es engañar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Mañana cuando ya te encuentres sola Dar de cuenta te darás Que este amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás 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 Si tú dices quererme, eso es mentira Si tú dices quererme, eso es mentira Y cesa adorarme, es engañar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Solo vengo a decirte, a decirte me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Jacob DJ